Música Todo el mundo espera que ya lleguen a habitar Estoy preparado, sé lo que voy a pedir Quiero muchas cosas y me voy a divertir Tengo que portarme bien Faltan pocos días y no paro de soñar Con todos los trajes que me van a regalar Toda la familia nos vendrá a visitar Tengo que portarme bien Quiero un monstruo especial y yo quiero dos Yo me pido un viaje al sol y voy al Japón Quiero un carro a reacción y yo un qué sé yo Será un día original que no acabe navidad Todo el mundo espera que ya llegue navidad Estoy preparado, sé lo que voy a pedir Quiero muchas cosas y me voy a divertir Tengo que portarme bien Música Toda la familia nos vendrá a visitar Tengo que portarme bien Quiero un monstruo especial y yo quiero dos Yo me pido un viaje al sol y voy al Japón Quiero un carro a reacción y yo un qué sé yo Será un día original que no acabe navidad Quiero un monstruo especial y yo un qué sé yo Quiero un monstruo especial y yo quiero dos Yo me pido un viaje al sol y voy al Japón Quiero un carro a reacción y yo un qué sé yo Será un día original que no acabe navidad Quiero un monstruo especial y yo quiero dos Yo me pido un viaje al sol y voy al Japón Quiero un monstruo especial y yo quiero dos